La Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó con seis votos a favor y una abstención la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por la que se establece que la próxima Administración Estatal, que encabezará el gobernador electo Adán Augusto López Hernández, trabajará con la constitución de 16 secretarías. De esta forma, la Secretaría de Seguridad Pública se convertirá en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al integrar al Registro Estatal de Datos Generales de las personas reportadas como desaparecidas. La Secretaría de Desarrollo Social, al absorber actividades de protección del medio ambiente, se transforma en la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte se convertirá en la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se transforma en la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. Además, se crea la Secretaría de Turismo, a la cual le corresponde diseñar y ejecutar el Programa de Desarrollo Turístico del Estado, con el objetivo de posicionar en el ámbito nacional e internacional a Tabasco. El Instituto de Cultura se convierte en la Secretaría de Cultura. En sustitución de la Secretaría de la Contraloría de Tabasco, se constituye la Secretaría de la Función Pública, a la que le corresponde establecer y organizar el sistema de control interno, evaluación y auditoría gubernamental a través del Programa de Control Preventivo y Correctivo. La Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental, al dividir sus actividades, desaparece y se convierte en la Secretaría para el Desarrollo Energético, la cual busca fomentar el desarrollo y uso de fuentes de energías alternas a los hidrocarburos, así como a energías renovables. Asimismo, se mantienen las Secretarías de Gobierno, de Administración e Innovación Gubernamental, de Educación, de Salud, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, mientras que en el área de la gubernatura se contará con la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental, la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, la Coordinación General de Centros Integradores, la Coordinación General de Vinculación y la Secretaría Particular. Corresponde a esta última unidad absorber los trabajos que realiza actualmente la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas y será responsable de la comunicación social y difusión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal a través de la vocería del Poder Ejecutivo, que estará bajo su abscripción. En el dictamen se aclara que para ser titular de alguna secretaría, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y de las entidades, se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, tener 25 años como mínimo en la fecha de su designación, no ser ministro de algún culto religioso, no haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal y contar preferentemente con estudios profesionales relativos al ejercicio de las atribuciones que le competen a la dependencia que se trate. Este jueves bajará al Pleno Legislativo el dictamen en la sesión programada para las 17 horas. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.